¡Hola, mi familia! ¿Cómo están? Les mando un saludo a todos Miércoles de Tianguis, amigos, y vamos a ver que nos encontramos el día de hoy Así es que no se despeguen, permanezcan en el video ¡Suscríbete al canal! Tres pesos Esto tiene aquí un sello Tiene mucho tiempo que no armo un rompecabezas Y este ha de estar dificilísimo de armar Por la similitud de la imagen en todos los patrones Este sí, siento que sería complicado Mil piezas ¿Estará completo esto? ¿Quién sabe? Aquí aplicaríamos la de... Sería un albur ¿Ustedes cuánto tiempo tienen que no arman un rompecabezas? A ver, coméntenme ahí, déjenme un comentario Llegamos a un puesto de todo día 3 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 como de los que traen los drones o los controles de xbox pero no son switch son botones solo se mueven hacia adelante y hacia atrás y este también ese está poquito un papalote moderno esto servirá no me pasará como el niño que así está aprendido que el otro día le dio toques no sé cómo funcionará esto qué tendrá esto por dentro estaría interesante ver cómo funciona no se me intriga saber cómo funciona esto vamos a ver si lo destapamos y analizamos un poco cómo funciona miren aquí un balerazo vamos a ver si tiene la cuerda correcta el manual de este del balero dice que la cuerda tiene que medir exactamente esto tiene la cuerda correcta para poder este jugar el balero que les parece si hacemos un reto con con el balero como ven creen que los amigos que están visitando el tianguis sepan jugar valero sepan jugar valero que les hacemos un reto el señor como que se quiere apuntar que le hacemos el reto a ver intente usted viejos tiempos ya no ya no ya no ya no ya no es más para que se ponga más interesante fíjese para que se ponga más interesante tiene tres oportunidades si tres oportunidades si la mete tres veces le voy a dar 30 pesos ya no no una vamos vamos dos jajaja no jajaja ni modo ni modo este el reto del balero va a seguir eh va a seguir así es que a lo mejor en algún momento que visitemos el tianguis cerca a su casita va a continuar el reto del balero fíjense les voy a explicar lo que se pueden ganar son tres oportunidades si ustedes avientan y hacen esto llevan 10 pesos si se avientan un capirucho cuenta segunda oportunidad ya son 30 pesos si se avientan otro capirucho y lo vuelvan a encestar ya son 50 pesos los que se pueden ganar vale si tú no quieres hacer capirucho pues bajas y venga el intento si lo logras llevas 10 y vuelves a intentarlo pero estamos duplicando la cantidad de lo que se ganen si están suscritos al canal entonces si haces dos capiruchos y haces estas son 50 más la duplicación serían 100 pesitos eh ya 100 pesitos nos alcanza para un chesquito y unas papitas con cuidadito yo te cuido yo te cuido o si no pasamos y ya vente ay no viene rápido vente vente por acá pidieron saludos a la banda a ver vamos a vamos a saludar a la banda que paso como estamos bien chido como andas bien y ustedes que que tal el jale si hay jale o no hay jale si está bien está bien quieres el más morro es verdad te voy a hacer el reto del valero quieres participar así es que rífese la misión a ver espérate que más cerquita para que vean que que te vas a rifar sin hacer trampa eh sin hacer trampa ahí entra ahí entra a ver te voy a explicar lo agarras de acá y le haces así ya viste es que fácil ok a ver primera oportunidad a ver concéntrate concéntrate lo estás haciendo muy rápido primera oportunidad no le atinaste viene la segunda la segunda ay como que si dio el chanfle compadre pero te falta meter el palito hermano o sea tienes que meter el palito cuando ahora viene el palito si 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 esto te va a servir a futuro jajaja dale 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 ay casi bueno por lo menos ahí pegó no o sea ahora si que no le pudiste atinar ahora vía te voy a dar otra oportunidad que te puedas ganar los 30 varos estas suscrito a nuestro canal como aparece se llama en youtube chachareando vamos a ver si estas suscrito al canal si estás suscrito al canal le vamos a dar sus 30 varones sino pues ya bailó a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si estás suscrito a ver chachare chachareando entra ahí y acabas de perder 30 varitos y hermano pero si hubiera estado suscrito te dábamos sus 30 varitos que como te sirvió la experiencia con él con el balero un logro de mi vida experiencia única no latinaste al hoyito está chiquito para participar si demuestra que los grandes y le atinan al hoyo y no a ver a ver a este lado si entonces sabías Gracias compadre, gracias por lo que me toca 1 Concéntrate papá, concéntrate 2, abájale 3, ya el último fue de allá inges uno ¿A quién le quieren mandar saludos bandida? Al taller albine eléctricos ¿Taller? Albine eléctrico Ok, a ver, ¿qué hacen aquí en tu taller? Aquí arreglamos carros, aquí motos Ok, ¿es lo mismo? No Ok, ¿tú a tu taller? Sí ¿Aquí está tu taller? Sí Aquí está el de junto, el de junto Ok Sí, aquí ¿Aquí está todo eléctrico? Todo eléctrico Ok, dirección, dirección para que sepan Es abrilas de las torres entre calle Scali y calle A Y al lado del Salón Castillo Ok, ok, muchas gracias Mención no cobrada, mención no cobrada para que ahí aclaremos mención no cobrada Y por ese lado, a ver, aquí se arreglan motos, brother ¿No? Y arreglamos motos Y corazones Y corazones rotos Aunque no le atienden al hoyito Aunque no le atienden al hoyito Eh, dirección hermano, dirección Es avenida de las torres Casi llegando al Salón Castillo Estamos entre la quinta torre y la sexta torre Bien, entonces Ok, horarios, horarios Horarios De nueve a siete, eh Ahí está Se encuentran o taller a campo Ok, vale Pues ahí está, gracias, eh Hasta luego, hasta luego Salud Gracias por ver el video. 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 ¿Qué cuesta este? 80 pesos. 80 varitos. Vamos a ver, mouse para videojuegos, SB14454. Pero no me da la información de los DPI's. ¿Es marca... ¿Es Nike? ¿Bite? O no sé cómo se pronuncia esto en inglés. Está muy maltratado, ¿no? Entonces supongo que debe traer este... Iluminación RGB. ¿Qué cuestan tus guías, eh? 350. ¿Cualquiera de las dos? Sí, cualquiera. Y de abajo. Yo perdí mi guía. Tenía una de estas. Y la quiero reponer. ¿Qué es eso rojo? ¿Cuál? Eso. ¿Eso? Si no me equivoco, es un doblador de tubo. Sí. Ahí metes el tubo y vas doblando poco a poco. Ah, ok. Como la que perdí, ¿no? Ajá. ¿Sí es igualita? Sí. ¿Y apenas la ocupabas? Apenas, pero bueno. Miren, aquí hay unos patines. Se veían muy bien de lejos. Y creo que no están tan gastados. El asunto es que son demasiado grandes. Y aquí está el casco. Ay, cuando estudiabas dibujo técnico en la escuela, ¿no? Y te pedían tu estilografo. Esto lo llegué a usar en la escuela. Con esto entintábamos los dibujos que hacíamos. ¿Me dejas ver tu motito? Miren, esta moto. ¿Está bonita, no? Sí, está padre. Es como tipo... Shopper. Se parece a la que traemos. Sí le da un parecido, ¿eh? Esta me la voy a llevar. Esta está bonita. Ese es el que vale la pena, el volante. El volante ya es un custom. Está chistita. Me la llevo, me la llevo. Diez. Diez. Las guitarras. Esa es de la Barbie, ¿eh? Esa es de la Barbie. Y esta, pues no sé, pero... La que sí... Estoy seguro que es de la Barbie es esa. Una luna entrevista para que salga aquí. ¿Sí? ¿La entrevistamos? Sí, ¿no? ¿Cuántos pasitos, cuántos ganamos? ¿Para qué qué? Chécale, chécale lo que te sirva. Hacha la cara, el luna. Esa es la idea, ¿no? Sin pena, sin pena. Pues bueno, la taxidermia, como se llama esta ciencia, pues hacía esta función de investigación, de conservación, como más en un aspecto científico. Posteriormente, pues vino a las personas, ojo, yo no estoy de acuerdo, sin embargo, existe, quiero aclararlo, pues estas personas que iban de cacería y que habían al venado ahí en su casa, se supone en la cabeza el venado, o hasta el venado entero, dependiendo, ¿no? La conservación de las pieles de ciertos animales, pues que reitero, yo no estoy de acuerdo, excepto que sea para fines científicos, pero ahora el incremento de solicitudes para servicios de taxidermia para animales de compañía ha subido un 200% en los últimos tres años. ¿Por qué? Es impresionante, porque hemos creado una mascotización, hemos creado una antropomodología, morce alrededor de las mascotas, y ahora hay personas que en vez de... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! Vengo haciendo el reto del valero. ¿Quiere participar? Si le atina, se gana 30 baritos o 50. Viene la primera oportunidad. Vamos a ver. ¡Suerte! ¡Ah, jale! Cerca la bala, ¿eh? ¡Una! ¡Ah, jale! ¡Dos! ¡Tres, tres, tres! Falta una más, ¿eh? Concentración, concentración, concentración. ¡Venga, eso! ¡Esta sí va a entrar! ¡Ah! ¡Lástima, lástima! Juegos típicos, ¿no? De nuestra infancia. Finales, se dan alegría. Ok. Ahí va la otra chance de poderse ganar esos 30 baritos. A ver. Si me enseña que estás suscrito al canal de Chachareando, se llena, se gana los 30 baritos en su celular. No trajo el celular. ¿No trajo el celular? ¡Ah! ¡Qué carajos! Puras fallas para ver. Puras fallas, chihuahua. El amigo quiere participar, ¿no? Quiere participar. Sí, ¿sí entiendes? Esta es la, la, este... ¿Cómo es el...? Sí, son tres. Tres intentos. Vale, vale, vale. Vale, a ver. Como que, como que no, como que no. A ver, venga. ¡Uno! ¡Ah! Cerca la bala, ¿eh? Cerca la bala. Venga. ¡Ah! ¡Casi! ¡Los! ¡Los, dos, dos, dos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Primer ganador, eh! ¡Primer ganador! Es el primero que le atinas, hermano. ¿Qué, qué se siente ser el primero? ¡Ah! ¡Feliz! En atirnarle al hoyito. Es emocionante. No es emocionante. ¿Qué se siente tu primera vez? A ver, dinos. No, pues sí, gozo de haber podido la primera vez con el valero. ¿Habías jugado alguna vez antes, valero? No. ¿No? O sea, ¿sí es tu primera vez, literal? ¡Sí! ¡Oh, qué chido, eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Es el primer ganador, eh! ¡Falló la luna de miel! Ok. Ahora, te voy a duplicar tus 10 varitos que te acabas de ganar. Si estás suscrito al canal. ¡Ah, no! ¡Así ya no! ¿No estás suscrito? Veo tus videos, pero no me he suscrito. ¡Híjole! Si no le he ganado 20 varitos, ¿verdad? Así de fácil. ¡Sí! Te ganaste 10 varitos, brother. Le damos su premio. Le damos su premio. Le damos su premio. Y este... Y bueno... A todos los que están viendo el video y nos ven por ahí, traemos el valero. Acérquense para hacer el reto del valero. Y pues ya saben, si quieren duplicar lo que ganan, tienen que estar suscritos, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Pues muchas gracias por participar. No, ¿de qué? Y ahí está. El reto del valero, ¿eh? El reto del valero. Vamos a practicar y para la próxima... Para la próxima. Vas a llegar y puro capel. Sí, porque imagínese si se hace uno, ¿no? Y luego dos capiruchitos, ya son 50 varos. Y si estás suscrito al canal, ya son 100 varitos. Eso sí. ¿No? Qué bueno. Ya salió para la coquita. Ya salió. Sí. A veces calores. ¡Uff! A todos dar. Uy, hasta te va a rayar con la bolsa, ¿eh? Para que vayas ahí, uff! ¡Ah! Con estilo. Eso ahí, ¿verdad? Acá. De libertianguis, de libertianguis. De libertianguis, de libertianguis. Oye, ¿sabes jugar valero? No. ¿No quieres hacer el reto del valero? No. ¿No? Mira, es bien fácil, le tienes que hacer nada más así y ¡fun! Y meterla. Dice que es bien fácil. Bueno, pues digo... Mira, estamos haciendo el reto del valero. Le estamos dando tres oportunidades. Si lo logran, en cada oportunidad se ganan 10 varitos. Ajá. Este... ¿Cómo ves? ¡Wow! ¿Cómo ves? Y... ¿Eres pésima? ¿Y no lo quieres intentar? No. Este... Tengo un sobrito. Pues ahí está, copia de la técnica. Siempre me ando golpeando. ¿Sí? Te golpeas con estas tracatlacas. Sí, con eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va? Ok, bueno. Sí, sí. Es el mamú. ¿Cómo le digo a chingón? ¿Cómo le digo a chingón? A ti te digo, pega. ¿Cómo le digo a chingón? ¿Cómo le digo a chingón? ¿Cómo le digo a chingón? Es el mismo sea. Está bien. Bueno, no se animaron por el reto del valero. Esto les dio, este... Pena. Pero... Pero está bien. Vamos a seguir intentando hacer el reto del valero. Uy, dice... Uy, cuánto. Qué rayo. Sí. A ver, son de la marca Lala, ¿verdad? Eso se quita yo creo, ¿no? A lo mejor tallándole. Sí, tallándole con una navajita. Digo, no se ve mal, ¿verdad? Pero... ¿Cómo ves esos? Ya 25, ¿no? 5 por 100. 5 por 100. Para tomar agüita o café, ¿no? Un café. Un café. Como en forma de tarrito, ¿no? Sí, están bonitos, ¿no? Y se ven coquetas con los... Con el fondo verde. Ajá. Como que el clásico es azulito, ¿no? ¿Qué vienes, amiguita? ¿Qué vienes? ¿Nos vamos a llevar 5 por 100, dijiste? Sí. Esto le sirve hasta para la licuadora, man. Para hacer el... Ah, mira. Para hacer la Oster. Que hace papillas o hace salsas individuales. Ah, para la licuadora. Bueno, pero solo es para la Oster, ¿verdad? Sí. Tenemos Oster, ¿verdad? Ah, qué buena onda. ¿Qué buena onda, no? O sea, una utilidad doble. Tres. Bueno, le pago de una vez. Sí. ¿Cómo las tienes? De 25 pesos. Écharos en la bolsita. Amigo, ¿no quieres hacer el reto del valero? No. Si ganas, te puedes ganar 30 pesos. Es ya gratis. Sí. No te va a costar nada. Te explico. La cosa es que le hagas así. Igual yo también me equivoco. Bueno, la idea es que esto le hagas así. Lo hagas así ya. Y queda aquí. Si lo haces una vez, te ganas 10 pesos. ¿Sí? Sí. Sí. Si insertas tres, te puedes ganar 30. Lo más difícil es esto. Este vale 20. Sale. Y cuenta como una oportunidad. Son tres oportunidades las que tienes. A ver. ¿Sí sabes cómo se llama este juego? Sí, el valero. El valero. Bienvenido al reto del valero. Vamos a ver. Primera oportunidad. Ah, casi. Cerca la bala. Tranquilízate. Trata de... Venga, venga. Ah, jale. Segunda oportunidad, ¿no? Ándale. Ay, perdiste, mi hermano. Te voy a dar otra oportunidad de cómo poderte ganar esos 30 pesos. Si estás suscrito a mi canal, que se llama Chichareando en YouTube, te puedes ganar 30 pesos. Mmm, no. ¿No? ¿No estás suscrito? No. ¿No trajiste el celular o qué? Ay, no, pero... ¿Pero no están suscritos? No. Híjole. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado lo que la cámara grabó para ustedes. Les recordamos que el reto del valero va a seguir, ¿eh? Así es que igual, si nos llegan a ver por ahí en los tianguis, acérquense y pidan el reto del valero. También no se les olvide que subimos video lunes, miércoles y viernes. Vayan dejando su like y déjenos un comentario. Nos vemos hasta la próxima, bandita. Saludos a todos y gracias a los que llegaron hasta aquí. Chaito. Chaito.